Era buena la intención pero les cortan el balón. ¡Y de ahí le pega! ¡Le pega! Este ha sido un verdadero zapatazo, es que le pegó desde el parqueo del estadio. Dice que la fue en Nueva Montaña, pero este casi se lleva el arco hasta la tribuna. ¡Qué fuerte le pegó! ¡Qué golazo! El balón que pasa apenas por debajo del travesaño, Mario. Como decía un amigo mío periodista, pasó rozando el travesaño por la parte de abajo.